Las tropas armenias avanzan hacia la ciudad de Hadrut, una región de Nagorno-Karabaj, en la frontera con Azerbaiyán. La propaganda azarí asegura que ha caído bajo su control, pero sobre el terreno no hay rastro de sus tropas. Las autoridades locales aseguran que repelieron el ataque. Vinieron a través de las montañas, pero todos salimos para mantener la ciudad, asegura su alcalde. Al otro lado de la frontera, las tropas azaríes buscan supervivientes de este bombardeo en Ganja, la segunda ciudad más importante de Azerbaiyán, que acusa a Armenia de haberla atacado. Hay varios muertos. Son algunos de los choques durante el alto el fuego que entró en vigor el sábado. Ambas partes se acusan de violarlo. Según Azerbaiyán, Armenia lo aprovecha para recuperar posiciones. Para Armenia, es Azerbaiyán quien lo usa para bombardear zonas civiles y exige un mecanismo de verificación. Los combates iniciaron hace dos semanas y han provocado ya decenas de muertos. Ambos países se disputan la región desde hace décadas. Una zona que es clave para el comercio mundial de gas y petróleo.